El Evangelio de San Mateo Nos dice un bello himno cristiano No sé lo que será este nuevo día que entre luces y sombras viviré pero sé que si tú vienes conmigo no fallará mi fe Del Evangelio de San Mateo capítulo 15 de los versículos 21 a 28 En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y de Sidón Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle Ten compasión de mí, Señor, hijo de David Mi hija tiene un demonio muy malo Él no le respondió nada Entonces los discípulos se le acercaron a decirle Atiéndela, que viene detrás, gritando Él les contestó Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió Señor, socórreme Él le contestó No está bien echar a los perros el pan de los hijos Pero ella repuso Tiene razón, Señor Pero también los perrillos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos Jesús le respondió Mujer, qué grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas En aquel momento quedó curada su hija Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es bueno que pensemos algo ¿Dónde está la fuerza de esta mujer? Que logró que Jesús La escuchara, la atendiera Hiciera un gran milagro ¿Qué movió? La oración La súplica Sí, es verdad Influye muchísimo Pero es que Esta oración y súplica va acompañada De algo muy importante Y que para Jesús es cautivante ¿Lo captaste ya en el Evangelio? ¿Sabes cuál es ese secretico? Esa llavecita A la cual pareciera que Jesús Como que no se resiste Para volcar todo su amor Todo su cuidado ¿Te diste cuenta? Es la humildad Fíjate que Jesús pone Ese pequeño obstáculo Al decirle No, mira, mira Que es que Pues estamos acá en mesa Y ella le dice Sí, pero es que También los perrillos comen De las migajas Es humilde No se revela No dice ¿Por qué me maltratas? ¿Por qué me pones obstáculos, Señor? Sino que simplemente Le adoga con humildad Por eso Aprendamos hoy Esta gran lección La oración La acción Todo lo que hagamos Para ser muy acepto Muy del agrado del Señor Hagámoslo Hagámoslo Con humildad Que la humildad Es cautivante Para Dios Y también Para los seres humanos Porque si alguna cosa El ser humano Rechaza Es el orgullo Por eso Por eso Hoy Te suplicamos, Señor Nos hagas humildes Es decir Nos hagas Siempre Tan amistosos Serenos Amables Sin creernos Más que nadie Sino tratando siempre De vivir En esa fraternidad Y armonía El Señor El Señor Entonces Nos haga Cada día Más humildes En su presencia Y en el servicio A los hermanos Nos bendiga El Señor Hoy En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén